Hola a todos y todas, en este video tutorial vamos a enseñar cómo ajustar la cadena de un reloj de pulsera que funciona con eslabones. Los eslabones están unidos entre sí por unos pasadores. Aquí podemos apreciar los agujeros por donde están puestos los pasadores. Y simplemente se trata de quitar ese pasador de cada eslabón. Y para ello vamos a ayudarnos de esta pieza de plástico que hace de banco de trabajo. Para poder sujetar la correa y que sea más fácil sacar el pasador. Tenemos que utilizar un punzón. Este es un punzón de relojero pero se podría hacer con cualquier pincho de acero. Que sea lo suficientemente fino como para entrar dentro de los agujeros de los pasadores. Lo primero que hay que tener en cuenta es en qué dirección sacamos el pasador. En las cadenas, en los pasadores que están más cerca del final, hay unas flechas que indican la dirección de salida. En este caso, esta es la dirección, hacia arriba, con lo cual hemos de golpear por este lado para sacarlos. Después, cuando vayamos a ponerlos, lo introduciremos en la dirección contraria. Entonces, como hay que pulsar así, lo ponemos ahí. Para quitar, por ejemplo, este eslabón, lo primero que haremos es poner el punzón en el agujero y dar unos golpecitos. Aseguida, como la parte de debajo de la pieza de plástico gris es hueca, pues veremos que hemos sacado el pasador. Lo vemos ahí. Luego, para ponerlo, tendremos que introducirlo en esta dirección, justo al contrario de lo que hemos hecho ahora. Lo ponemos ahí. Y ya tenemos separada la correa. Ahora, pues quitaremos este pasador, para dejar libre el eslabón. Con la misma operación, cogeremos el punzón, daremos unos golpecitos, y ya lo tenemos. Cuando quitemos un eslabón, siempre, siempre, vamos a poner el pasador enseguida, para que no se nos pierda. Porque este eslabón, que hoy hemos quitado, en un futuro podemos necesitarlo para agrandarla, la longitud de la correa. Y ahora, lo único que nos queda ya, es unir los eslabones con el otro pasador. Como hemos dicho antes, tenemos que fijarnos en la dirección de salida que tenía la correa. En este caso, como veis, en la flecha era esta, pues el pasador entrará en esta dirección. Salió así, ahora lo pondremos así. Entonces, venimos aquí. En principio, para poner el pasador, no necesitaríamos apoyarlo en la... Vamos aquí. Como atraviesa. Enfocamos un poquito, y entra ahí, perfecto. Ya lo tenemos. Es muy difícil, que solo con la mano entre del todo para adentro. Pues entonces, este poquito que queda, volvemos a apoyar en la pieza de trabajo. Y podemos golpear este martillo de relojero, ¿vale? Y entonces, tiene esta parte, que es de un material blando, que permite golpear directamente en la cadena, sin perjudicar el metal. Entonces... Bueno, ya vemos que ha quedado igual que las demás. Ya tenemos el reloj con la cadena arreglada. Con un eslabón menos, que lo guardaremos. Y cuando queramos ponerlo, pues haremos la misma operación. Quitaremos el eslabón. Lo pondremos en medio. Y así podemos constantemente cambiar el tamaño de las cadenas de los relojes. Pues nada, espero que os haya servido. Y que compartáis el vídeo, si os ha gustado. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!